Mis amigos, la tercera fecha de la Copa América está aquí y vamos a ver el resumen de las cartas Festival o Fútbol. ¡Vamos para allá! Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Y bueno amigos, en videos anteriores he mezclado tanto Eurocopa como Copa América porque las primeras dos fechas pues eran solamente un juego. Argentina y luego jugó Chile contra Perú, ¿verdad? Argentina jugó contra Canadá y luego Chile contra Perú. Pero el día de hoy, sábado, hubo dos partidos y vamos a ver todas las cartas que implican en estos, ¿ok? Primero que nada arrancamos con los Greatest of the Game y solamente hay uno, Hernández. Chicos, México metió un gol solamente y suma eso, chicos. Un gol nada más y vamos a ver si el próximo partido México mete el segundo para que Hernández tenga su primer mejora de más uno. Muy bien. Seguimos con los Patu Glory y arrancamos con Antonio. Y bueno, como Jamaica perdió, Antonio no recibe ninguna mejora. Recordemos que para recibir su mejora tiene que ganar un partido y luego seguir con lo demás, ¿verdad? Pero lo esencial es ganar su primer partido, ganar un partido. En este caso, Jamaica pues no lo ha conseguido, chicos. F por Antonio. Seguimos con Edson Álvarez que lamentablemente se lesionó el día de hoy. Esperemos que no sea de gravedad, chicos. Una pena. Y más aún que ahorita estaba sonando para el Manchester United, ¿verdad? Que el Manchester United andaba preguntando por él. Y bueno, esperemos que esto pues no afecte ese posible traslado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. De momento, Edson Álvarez recibirá un más uno. ¿Por qué? Porque efectivamente México logró conseguir su primer victoria en esta Copa América, ¿verdad? Perfecto. Será media 93. Estos cambios, estas mejoras ocurrirán en unas cuantas horas, ¿ok? Perfecto. Si no es que ya ocurrieron cuando veas este video. Recuerda, fecha número 3 de la Copa América. Luego tenemos aquí a hincapié de Venezuela que... Perdón, de Ecuador. Discúlpeme, de Ecuador que lamentablemente perdió su partido el día de hoy contra Venezuela. F, no recibirán ninguna mejora de momento. Pasamos con Machis. Por otro lado, Venezuela consiguió su primer victoria. Y Machis será media 94, un más uno. Perfecto. Pasamos con Santi Jiménez. En el mismo caso, Edson Álvarez tendrá media 95. Recordemos que Santi Jiménez se encuentra disponible en el pase de temporada, ¿verdad? Muy bien. Y listo, chicos. Vámonos con los Make Your Mark. Arrancamos rápidamente con Cádiz, chicos. Y Cádiz jugó el día de hoy. Y debutó y, ojo, que también marcó un gol. Ojito a eso. Solamente le falta una asistencia o un gol y tendrá su mejora de más uno. De momento tendrá su química completa, química full, por debutar. Y lleva una aparición muy importante. Siempre que hablemos de cartas Make Your Mark, fíjense aquí arriba en este apartado para que ustedes vean cómo va en su tracker individual, ¿vale? De cada apartado. Pasamos con Vázquez, el mexicano. Y, ojo, chicos, lo mismo. Tiene una aparición, tiene su debut y tiene una portería embatida. Por lo tanto, va por buen camino. Muy bien por Johan Vázquez. Tendrá química completa, química full, ¿verdad? Lo puedes meter en cualquier plantilla, siempre y cuando respetes alguna de sus dos posiciones, central o defensa izquierda. Muy bien. Pasamos con el señor Sánchez. Jorge Sánchez, lo mismo, chicos. Lo mismito. Tendrá su, bueno, mejor dicho, tiene su portería embatida. Una aparición y debut, señores. Perfecto para Jorge Sánchez. Tendrá química full. Muy bien. Tenemos aquí a Minda, que, bueno, lamentablemente perdió, ¿verdad? Perdió ahí este Ecuador. Pero, bueno, eso no le implica que no pueda recibir su química full porque debutó, chicos, y tiene una aparición. Tendrá química completa el señor Minda. Y, bueno, mis amigos, llegamos al final de este video. Resumen de las cartas Festival de Fútbol de la Copa América. Recordemos que la Eurocopa es en las mañanas. Aquí, horario de México, ¿vale? Yo vivo en México. Y la Copa América es en las noches. Por lo tanto, intentaré traer ambos videos en sus respectivos horarios. La Eurocopa en la tarde de México, ¿vale? Inmediatamente, digo, una hora después de que acabe la jornada de la Eurocopa, estará el video resumen de las cartas de la Eurocopa. Y después de la Copa América, una hora, una hora y media después, intentaré traer el resumen de estas cartas, ¿vale? Para que no se junte todo y sea mucho alboroto, ¿verdad? Así que, amigos, muchas gracias por ver este video. Tengen su like y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por suscribirse. Suscríbete, por favor. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!